Sos muy tímido. Sí. Te das cuenta con las manitos, ¿viste? Están con las manitos así. Pero no, tenés que disfrutar todo este momento antes de que llegue la fiesta, bueno, todos los eventos que ya tienen en agenda, porque son momentos todos muy especiales. Perdón, yo no puedo dejar de hacer referencia a cómo llegó el agua la semana pasada a tu departamento. Uy, tremendo. Qué felicidad había en tu departamento. Qué alegría. Todos felices. Sí, la verdad que sí es muy lindo. Bueno, teníamos muchos problemas con la actividad ganadera. Claro. Plantas, animales, todo. Así que están todos contentos. ¿Representaste Jocolí? Sí. Lugar que uno, viste, si viaja y va por la ruta 40. Ahí está Jocolí. ¿Pasa por Jocolí? ¿Es la ruta 40, sí? Sí, ruta 40. Ahí está. Yo soy medio salame con las rutas, chicos. Yo conozco a las 60, nada. O sea, me ubico en las 60. Y aparte lo lindo es que la valla está como acá nomás. A 32 kilómetros. Nada. Ahora llegás en un soplo. Un poco incómodo porque, viste, está todo en construcción. Sí. Está la doble vía en plena construcción, pero llegás en dos minutos. Antes era más complicado, pero ahora es más fácil. Para visitar lugares como, por ejemplo, Asunción. Sin repetir y sin soplar. No, no escucho nada. Asunción, Lagunas, Puesto Díaz. Es muy conocido, Puesto Díaz. Yo me he llevado queso de cabra espectacular. ¿Te gusta el queso de cabra? ¿Te gusta el queso de cabra? Sí. A mí me gusta, yo soy muy fanática de los tatuajes. Yo no puedo parar de mirarle los tatuajes acá a la reina de la valle. Porque primero tiene uno, bueno, no sé si la cámara se va a llegar, pero se los voy a contar. Tiene 11 y 11, que es la hora mágica. Ah, claro. Es una fecha. Ah, es una fecha. Es una fecha, 11 y 11. El 11 de noviembre. Mira, yo... ¿Y por qué? Porque fui a ver a Taylor Swift. Chicos, para ahí, 2, 2, 2. Ahí está, mira, mira, acá estamos. Trá el 11 y 11 que te están ponchando ahí. Ahí, mira. Ahí, ahí, ahí. Acá. Esa cámara de ahí. Esa es tu cámara. Mira, mostráralo. Mira, 11 y 11. ¿Quiste a ver a Taylor? Ay, yo lo veo. Ahí, ahí. Ahí, mira, quieta, quieta, quieta. Ahí está. Pero, o sea, digo, para tatuarte eso es porque, o sea, cuando uno se tatúa algo es porque sinceramente es muy importante. ¿Qué tiene Taylor Swift? ¿Te costó conseguir el viaje, las entradas? Una historia larga. Oh. Bueno. Impresionante el show, ¿verdad? Sí. Muy impresionante el show de Taylor Swift. Fue... Para ahí, el 2, 2, 2 que tenés acá en el hombro. El número de mi camiseta. ¿De tú? Camiseta. ¿Camiseta de...? Claro, de voley. Uso el doble, pero me gusta... Sí. Ahí está. Juego voley. Tenemos una reina que juega el voley, que te recomienda varios lugares del departamento. Y que es fanática de Taylor Swift. Que es fanática de Taylor Swift. ¿Qué más? Que estudia kinesiología. Mirá. Estoy en el pre de kinesiología. Ah. En la Universidad de Mendoza. ¿Estás en el pre recién? Sí. Claro, porque tenés cuánto. 19. 19, qué chiquito. Y, pera, ¿y haces el pre acá? ¿Estás viviendo acá? ¿O en mí? ¿Cómo haces? Vengo en micro. ¿Y a qué hora te levantas? O sea, ¿cómo es tu vida? O sea, Daniela, se está desesperando el chico. Es que para mí el dormir es tan importante. Bueno. Bueno. ¿Cómo es tu día? En la mañana desayuno, organizo un poco el día, después almuerzo y ya dos y media tengo micro para entrar a las cuatro. Me tomo el 300 hasta la terminal y después el 130, creo. Y bueno, camino un par de cuadras y llego a la universidad. ¿Quieren preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. Ojo, Chori. No, ¿por qué ojo? No seas malo. No, no, no. No, no te voy a dejar que diga eso. No, te voy a dejar que diga eso. Virma Rupure, por favor. No. Bueno, Paloma, antes que nada, felicitaciones. Muchas gracias. Por la corona de Lavalle, para representar a todo el pueblo. Mi pregunta es, ¿qué tenés para aportar a la vendimia desde tu punto si tuvieses la corona nacional y se la trajeras al pueblo después del año, si no me equivoco, 1970, Nora Pringles, que fue la última reina nacional de la vendimia? ¿Qué aportaría Paloma Oro tanto a los lavallinos como a toda la comunidad mendocina para representarnos en la provincia, el país y el mundo? Mirá. Ay, chicos, nunca lo pensé. No, no me veo allá arriba. No, bueno, pero ahora, ¿qué te inspira? ¿Qué dirías ahora si fueras la futura reina nacional de la vendimia? Eh... Eso, mirá. Chicos, en serio que no me veo ahí. Puede ser un buen momento para llevar... Claro, no te ves. Claro. Porque, viste que es difícil. Yo te vi, yo estaba en la elección de Lavalle y la cara de sorpresa que tenías. ¿No te la esperabas? No. ¿En serio no te la esperabas? No, no. Igual casi todas dicen lo mismo. No, no, pero en serio que no. ¿Pero por qué? No, estaba súper sorprendida. La acerqué el micrófono y estaba como... No entendía nada. Estaba perdida, sí. Pero, 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 ¿viste que todas dicen lo mismo? No me lo esperaba, pero si te presentás... Pero, ¿por qué no te ves con la corona nacional? No, bueno, algunas lo dicen porque queda bien. Sí, claro. No, no, pero... ¿Por qué no se ve con la corona nacional? Eso quiero... Porque una chica súper linda... Sí. Estudia... Eh... Quizá, no sé, la autoestima o no creer que uno es suficiente. Ah, no me veo en ese cargo tan... Vamos un poquito más atrás. Porque no es cualquier cosa. Primero, bueno, felicitaciones también por haberte obtenido la corona de La Valle. Tengo una tía reina nacional de La Valle, Violeta Migueta. Lucas, basta. Lucas, lugar donde la tía, el tío o algo ha hecho algo. Es impresionante. Somos así los castros. Quisiera saber entonces, ¿cuál fue el objetivo por el cual te presentaste? ¿Qué te motivó a presentarte primero por tu distrito y llegar a esta instancia? Bueno, me motivó mucho mi familia. Mi abuela ha trabajado toda la vida en la tierra. Así que de alguna forma lo hago por ella. Y quiero representar a ella. Y... Bonita, se emociona. Tiene un departamento hermoso para mostrar, ¿eh? Es un departamento hermoso para mostrar. A mí me encanta. Tiene ricos melones. ¿Qué? Y sandías. Maravilloso. Sí, ni hablar, chico. Chicos, mi papá que trabajaba en La Valle siempre veía con un melón. La Valle es un departamento maravilloso, chicos. Tiene mucho más que melones. Riquísimo. Bueno, pero digo... Madura, madura. Sí, ya sé, pero digo, si pasas por La Valle, te traes los melones porque son muy ricos, de verdad. Sí. Mi papá siempre traía melones. Y son más baratos, ¿viste? Bueno, no los otros menores. 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 Yo no sé cómo decirlo, chicos. Sí, sí, sí. Le dicen así. Le dicen el olor para ver si es bueno el melón. Claro. Claro. No sé cómo. ¿Vos identificás con que el melón está justo o no? O no tenés idea. Tenés que decir al verdulero. Decirlo que melón es para hoy. Yo soy de esas. Porque viste que todos le decimos al verdulero. Fijate. Sí, es como el carnicero. Si le caes bien al verdulero, te va a dar una buena sandía, un buen melón. Si le caes bien al carnicero, te va a dar un buen corte. Sí. Tenés que tener una buena relación. Pero, espera, más allá de eso, de verdad, que los melones son muy ricos, le mando un beso enorme a mi papá. Recién se emocionó mucho con la pregunta que le hizo Luqui hablando de tu abuela. Más allá de eso, que estás por tu abuela, que la querés representar y como brindarle cierto homenaje, ¿no? De lo importante que es la vendimia para los mendocinos. Abuela, tenés algo especial. ¿Querés contarnos un poquito más? Bueno, sí, la verdad que me emociono mucho cuando hablo de mi abuela, porque es como mi mamá. Es la que me cuida siempre. Así que es una persona muy especial para mí. Bonita, se emociona. ¿Cómo se llama? Nancy. Le mandamos besos a Nancy. Ah, mirá, la tiene tatuada. Ah, está tatuada. Yo sabía que quise preguntarte, no quise llegar, porque yo soy media chusma, también me gustaría que me digas por qué tenés esa frase. Salón Story Short, I Surprise, ¿sí? Y si eso, ¿por qué te lo pusiste? Historia de vida. Se preguntó. Historia de vida. La dejamos ahí. Por Taylor también. Gracias. Ah, ¿es parte de una canción de Taylor? Sí. Ahí está. Esa era la respuesta. 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 Esa era la respuesta.